Muy buenos días Nakamas y bienvenidos a una nueva review de One Piece, hoy el capítulo 934 del manga, el cual si habéis visto mi reacción a él, si no lo habéis hecho os dejaré un link en la descripción por si queréis echarle un ojo, ya sabréis que me ha parecido de lo más normalucho de One Piece, uno de los típicos capítulos de transición que tiene cada arco de One Piece y que de hecho son necesarios. Un capítulo que al menos nos deja muchísimos guiños sobre cosas bastante interesantes, aunque no acabe profundizando en ninguno de ellos, pero bueno, al menos nos asegura que antes o después Oda lo acabará haciendo y ya están puestos sobre la mesa, lo que para mí está bastante bien. Como siempre, el link del capítulo lo tendréis en la descripción. ¡Empecemos! El capítulo titulado Hyogoro la Flor comienza en las orillas del mar del país de Wano con los piratas de Big Mom, quienes están discutiendo sobre la complicada situación en la que se encuentran, viéndose incapaces de entrar a Wano mientras King siga vigilando por los cielos y sin su capitana por haberse caído a la mar, estando sobre todo preocupados por esto último, aunque tan solo un poco, ya que gracias a su vibra card saben que sigue viva y en perfectas condiciones, pero para algunos hijos esto no es suficiente, ya que como es normal, al estar en territorio enemigo, creen que ha podido ser capturada por los piratas bestia, ya que por mucho que Nelín y Kaido fueron Nakamas en el pasado, ahora al ser Yonkos son grandes enemigos, y ninguno de los dos desaprovecharía la oportunidad de matar al otro. Añadiendo Perospero que si eso se llegase a dar, los piratas de Big Mom pasarían a llamarse los piratas de Perospero, respondiendo de Daifuku que si se debería de nombrar a un nuevo capitán, no debería de ser el hijo más mayor, sino el más fuerte, refiriéndose a Katakuri. Comenzando así una discusión entre los dos hermanos, hasta que Smoothie, harta de lo que está escuchando, les manda a callar al confiar en que su madre no esté muerta. Primeras dos páginas del capítulo, y hay unas cuantas cosas de las que hablar, así da gusto. Lo primero es que se confirma definitivamente que Kaido y Big Mom fueron Nakamas. Es cierto que esto ya lo sabíamos desde el capítulo 907, pero todavía había quienes lo ponían en duda, porque las traducciones de ese capítulo podían dar a confusiones, pero con el de hoy ya dejan más que claro que sí que lo eran, y por lo tanto que lo eran en la banda pirata de Rocks es casi seguro. Y hablando de Rocks, no me parece que sea casualidad el hecho de que Oda haya vuelto a poner sobre la mesa que Big Mom y Kaido pertenecían a esta banda pirata justo cuando Lin-Lin se dirige hacia la prisión. Prisión en la que además de encontrarse Luffy, también se encuentra cierto prisionero misterioso. Ojo con esto, porque yo creo que tras este capítulo, es más posible la teoría de que ese prisionero sea el antiguo capitán de Rocks. Es cierto que sería un poco raro que un antiguo Nakama y además un antiguo subordinado suyo lo tenga preso, pero es que en este mismo capítulo nos han dicho que una cosa es el pasado y la otra el presente, que aunque antes se llevasen bien, ahora no tienen por qué. Continuando con estas dos páginas, creo que en la conversación entre Perospero y Deifuku, Oda nos está dando a entender que antes o después Big Mom va a acabar muerta en el manga, y que cuando esto ocurra, su banda pirata se va a fragmentar. Habrá quienes sigan a Katakuri y quienes sigan a Perospero o a cualquier otro hermano. Esto es importante porque hace más posible que parte de los piratas de Big Mom se acaben volviendo aliados de los Muigwaras. Era muy difícil que todos ellos estuviesen de acuerdo, pero si la banda pirata se fragmenta, supongo que al igual que Katakuri, habrá quienes admiren a Luffy y estén dispuestos a volverse en sus aliados. Volviendo con el capítulo, nos movemos a Kuri, concretamente a la Villa Migasa, donde Hisetsu, el maestro de Tama, está hablando con la propia Tama mediante un Dendenmushi propio de Wano, explicándole a la niña que se han encontrado con una extranjera super fuerte y han decidido ir con ella a salvar a Luffy, lo que al Tengu le parece una completa locura, y enfadadísimo les exige que vuelvan por lo peligroso que puede llegar a ser para ellos, algo que ignoran completamente por lo decididos que están de seguir adelante. Y por si eso no le tocaba mucho la moral a Hisetsu, le piden que avise a los demás del lugar al que se dirige su grupo, cortando la llamada antes de que pueda dar su respuesta de negación completa. Dejando a un lado a Hisetsu, pero continuando en Kuri en las Tierras Baldías, con Chopper, Momonosuke, Tama, Kiku y Big Mom, vemos como estos cinco están montados en un cocodrilo tiburón que ha domado Big Mom al darse un par de golpes al más puro estilo Luffy, dirigiéndose a la cárcel, mientras que Big Mom vuelve a repetir lo agradecida que están los habitantes del pueblo de las obras, pese a que no hayan podido darle mucha comida y que sigue sin recordar nada, momento en el que Chopper puntualiza que su sombrero, Napoleón, parece que tampoco recuerda nada por haberse mantenido callado todo el rato, lo que me parece bastante lógico teniendo en cuenta que es un homie creado con la propia alma de la Yonko. Aprovechando un gag cómico en el que Big Mom dice que espera que no falte mucho para llegar a Udon porque se muere de hambre, mientras babeando mira a Chopper como si quisiese comérselo, Oda mediante Kiku nos muestra un mapa de Wano, donde apreciamos que este país está dividido en seis regiones, cada uno con un clima diferente, y curiosamente a excepción de la capital de la flor, todos ellos con nombres de comidas, y a su vez separados por un río enorme que recorre todo el país. Tras dejar claro que todavía les falta camino por recorrer para llegar a Udon y volver a mostrar el mismo gag cómico entre Big Mom y Chopper, el cual hasta funciona mejor que antes por la situación, mientras nos mantenemos con este grupo cambiamos de tema de conversación. Al Momonosuke decir una palabra mientras está entrenando con la espada que le llama mucho la atención a Kiku, preguntándole inmediatamente al niño de dónde la ha aprendido, respondiendo a este que de Zoro, que le dijo que era una manera de fortalecer su corazón cuando la valentía le flaquease, prohibiéndole Kiku su uso a partir de ahora, porque por, entre comillas, coincidencias de la vida, resulta que esa palabra también la usaban en el dialecto antiguo de Kuri, y que no es apropiada para que Momonosuke la diga. He dicho coincidencia entre comillas porque evidentemente no es una coincidencia, se ve desde aquí hasta la China que Oda no se está queriendo dar a entender que la primera persona que le enseñó a Zoro a usar su espada, probablemente algún miembro de su familia, ya que lo más joven que le vimos en el manga era con 11 años entrenando en el dojo, dando así un espectro de tiempo muy grande como para meter otro flashback más de su pasado, fuese originalmente de Kuri. Creo que ya todos nos veíamos venir que la familia de Zoro fuese a pertenecer a Wano, y tras este momento parece que así será. Lo curioso es que parece que esa forma de hablar no está muy aceptada, incluso dentro de los Kosuki, por lo que puede que la familia a la que pertenecía Zoro fuese realmente peligrosa, además de evidentemente muy importante. Quién sabe, quizás fuesen de la Yakuza. Pero bueno, de momento sabemos muy pocos datos como para sacar algo más de este tema. Ahora sí, abandonando este frente abierto, nos movemos a la región de Ringo, concretamente al Cementerio del Norte, donde se encuentran Nami, Shinobu, Kanjiro, Brook y Robi, quienes están hablando de lo ocurrido en el castillo de Orochi, aunque no ni de cómo se acabaron salvando del todo, aunque se puede intuir, ni de cómo acabaron sus enemigos tras el potente ataque de Nami, aunque si no se dice nada, supo que es porque no ha ocurrido nada especial, es decir, que nadie ha muerto, a excepción, claro está, de Komurasaki. O al menos, eso es lo que todo el mundo cree, como podemos comprobar por la primera frase que dice Nami. Respondiéndole Shinobu, sin venir muy a cuento, que hace 20 años, el Yakuza más importante de Wano, antes de que Kiyoshiro tomase el puesto, era un tal Hyogoro La Flor, cambiando Robin completamente de tema, al mostrar su preocupación por Otoko, a quien han dejado en el distrito del placer, esperando que el Shogun no la ataque, proponiendo a Nami ir a los baños públicos, para además de liberarse del cansancio, comprobar qué tal está la niña. Una idea con la que tanto Robin como Shinobu, muestran estar de acuerdo, aunque Shinobu diciendo que como el Shogun, se encarga de controlar a la gente a través de sus necesidades, entonces los baños están vigilados, por lo que tendrán que disfrazarse, para pasar desapercibidas. Tras el momento de modestia de Robin, en el que cree que no ha sido muy útil, cuando ha averiguado casi todo lo importante, respecto a los piratas bestias y al Shogun, mientras estaba infiltrada en el castillo de Orochi, Brook abre la boca, para decirle a la arqueóloga, que encontró un poneglyph, aunque uno azul, no uno rojo, lo que es bastante lógico, teniendo en cuenta que el dueño de un Ruth poneglyph, es Kaido, no el Shogun, por lo que normal, que esté en Onigashima, y no en la capital de la flor. Pero bueno, igualmente los poneglyphs normales, también son muy importantes, pero desgraciadamente, no fue capaz de transcribirlo, por lo que supongo, que una vez derroquen al Shogun, volverán a él, para leer lo que pone. Y si Oda se lo guarda, para el final del arco, cuidadito, porque ahí puede haber escrito, algo realmente importante, como el lugar en el que está, y lo que es la tercera arma ancestral, Urano, o algo clave, relacionado con el siglo vacío. Tras casi una página entera desperdiciada, en ver como medio Wano, lamenta la supuesta muerte de Komurasaki, pasamos al pueblo Ebisu, donde Sanji, está llorando por la misma razón. Mientras que Usopp, nos habla de la alternativa, que tienen en Wano, de los Denden Mushi, que usará para comunicarse, con sus aliados. Mientras que a su vez, rodeado por un gag cómico de Sanji, al decir que quiere ir a un baño de mujeres, ahora que tiene el poder de la invisibilidad, vemos a Loy y a Frank y leer el periódico, y a enterarse de que Kid está en Wano, aunque no solo eso, sino que además, se las ha arreglado, para escapar de la cárcel. En cuanto a la pelea de Sanji y Peach One, muchos están dando por hecho, que como Sanji se encuentra en buenas condiciones, derrotó a ese miembro de los Piratas Bestias, y aunque sí, desde luego que es posible, y de hecho yo sería el primero, que estaría encantado de que eso hubiese ocurrido, por si acaso, no lo confirmaría tan a la ligera, principalmente porque existe la posibilidad, de que llegasen 10 Drake y Hawkins, para ayudar a Peach One, y claro, si eso hubiese ocurrido, Sanji tendría que haber huido sin enfrentarlos, y por eso puede que ahora, no tenga ninguna herida. Espero que Oda nos dé una temprana respuesta, y por el honor de Sanji, que sea la primera. Y llegando al último frente abierto del capítulo, nos movemos a Odawn, a la prisión en la que se encuentra Luffy, quien a raíz de la oída de Keith, está siendo interrogado un poco, por un Pirata Bestia, que tiene el smile de la alpaca, y cuyo nombre es Alpacamán. Sí, habéis escuchado bien, en esta Arcoda no se está rompiendo mucho la cabeza, para dar nombres originales, aunque tampoco me quejo, porque sobre todo lo hace con los mierdas, y acaba quedando bastante gracioso. Pero bueno, que me desvío, la cuestión es que Alpacamán, no para de molestar y provocar a Luffy, mientras le habla sobre la tontería que ha hecho Keith al huir de la cárcel, ya que al seguir llevando las esposas de Kairoseki, les va a resultar muy fácil capturarle, y una vez le pillen, le matarán, o esa es su intención, porque creo yo, que ni le van a pillar, ni mucho menos le van a matar. No me extrañaría, que esas esposas de Kairoseki, al estar un poco debilitadas, no anulasen por completo, el poder de los usuarios de las Akuma no Mi, y que Keith, usando su habilidad, haya conseguido librarse de ellas completamente. Continuando en la cárcel, aunque dejando a un lado a Keith, vemos como los guardias, sobre todo uno que parece tener la smile del escorpión, que no la de la araña, como dicho en mi reacción, no para de molestar al abuelo, que Keith y Luffy salvaron hace unos cuantos capítulos, al tener este más comida de la que le debía, lo que enfada a los guardias, por estar rompiendo las reglas del sistema de la cárcel, y diciendo, que si no puede trabajar lo suficiente, para ganar la comida necesaria, que evite su muerte, que entonces tenga el honor suficiente, como para morir de hambre. Añadiendo la pregunta, de quien es la persona, que le está dando esa comida extra, a lo que se niega a responder, mientras intenta continuar comiendo, recibiendo a su vez, golpes por todos lados, y diciendo una vez más, que se niega a responderle, aunque eso le lleve a la muerte, demostrando el gran honor que tiene, para lo que importa de verdad, y recordando su pasado, revelándonos aquí, que él es Hyogoro la flor, el yakuza más importante de Wano, hasta que Kiyoshiro le quitó el puesto, acabando por maldecir, a los piratas bestia, por haber matado en el pasado, a todos aquellos, que de verdad, tenían un buen sentido del honor, en Wano, mientras llora, y se prepara para su muerte, pero como no, al ver Luffy la situación, sin dudar, ni un solo momento, se lanza al ataque, contra el usuario, del asmael del escorpión, aun sabiendo, que si le pega, el castigo, es la condena a muerte, pero en lugar de ver, como acaba esta situación, Oda decide movernos, a la entrada de la cárcel, donde aparece Queen, junto a sus subordinados, y así es como acaba el capítulo, con la mala noticia, de que la semana que viene, no hay capítulo, por lo que tendremos que esperar, dos semanas, para leer el 935, respecto a este último frente abierto, lo único que no he mencionado ya, y que me parece que merece la pena hablar, es de lo que ocurrirá, ahora que Queen ha llegado a Udon, teniendo en cuenta, que no creo que Luffy vaya a escapar de la cárcel, hasta que Big Mom llegue, que todavía le falta un buen tiempo a la Yonko para llegar, y que Luffy parece que acaba de pegar, a un guardia de la cárcel, lo que se castiga con la pena de muerte, me parece que lo más lógico, sería que Queen torturase a Luffy, ya que evidentemente, no le va a matar, no solo por el plot armor, sino también, porque Kaido le quiere vivo, otra opción, es que peleen, pero entre que Luffy está rodeado, por muchísimos guardias, y va a estar frente al comandante, de un Yonko, a no ser que use el haki del rey, y de repente, se haya vuelto tan fuerte, como para poder enfrentar, a una calamidad, aun teniendo puestas esposas, de Kairoseki, le van a vencer en cero coma, y la acabarán torturando, es decir, llegará al mismo otro punto, que he mencionado, y la verdad, aunque suene muy cruel, de verdad, que espero que Queen torture, al menos un poco a Luffy, porque este lugar, nos lo vendieron, como uno muy jodido, y de momento, para Luffy, está siendo un campo de flores, no estaría mal, volver a ponerle, en una situación de tensión, antes de despedirme, quiero hablaros, de una cosa muy importante, como supongo, que ya todos sabréis, ya que también lo comenté, en la review, de hace tres semanas, Shueisa, la editorial de One Piece, sacó hace casi un mes, de manera mundial, y gratuita, una aplicación, para leer varios, de sus mangas, a la vez que Japón, entre los que por supuesto, se encontraba One Piece, la aplicación, al principio, tan solo estaba en inglés, pero prometieron, que por febrero, marzo, subirían algunos mangas, en español, y bueno, ese día ha llegado, o mejor dicho, casi ha llegado, porque en el momento, en el que estoy escribiendo, y grabando esto, los capítulos en español, tan solo están en la web, y de manera, un poco oculta, es decir, en la app, todavía no están, pero si los están metiendo, ya en la página web, no creo que tarden mucho, en hacerlo en la app, y teniendo en cuenta, que la semana que viene, toca descanso de Oda, lo más probable, es que para cuando salga, el capítulo 935, ya lo estén también, en la app, por lo que ese capítulo, será el primero, en la historia, que podremos leer, simultáneamente con Japón, de manera legal, y en español, español neutro, por cierto, ya que parece, que la traducción, correrá a cargo, de la editorial mexicana, de One Piece, lo que a mí, me parece correcto, al fin y al cabo, la mayoría de fansubs, de One Piece, siempre han sido, latinoamericanos, y ya estoy más que acostumbrado, a los pequeños cambios, que puede haber, respecto al castellano, y como prometí, hace escasas semanas, cuando esto ocurriese, yo pasaría a leer, los capítulos ahí, no solo porque, me parece lo correcto, sino que sobre todo, porque me beneficia, a la hora de no tener, una mala relación, con Shueisa, algo que para los youtubers, de One Piece, y más bien, de los canales que han cerrado, nos viene muy bien, y personalmente, aún más, porque para cumplir, mi mayor sueño, es necesario, que tenga una buena relación, con ellos, lo que a su vez, significa, que desgraciadamente, las reacciones, y reviews, de cada nuevo capítulo, del manga, pasará a subirlas, dos días, y medio más tarde, de lo habitual, los domingos, por la tarde y noche, para Latinoamérica, y los domingos, por la noche, la reacción, y el lunes, por la madrugada, la review, para España, como dije, hace tres semanas, espero que, aunque ya no suba, las reacciones y reviews, los mismos días, que cuando se filtran, los capítulos, me sigáis apoyando, igual de bien, que hasta ahora, y por último, quiero agradecer, a todos los fansubs, que durante, todos estos años, en los que no ha habido, una manera legal, de leer el manga, de One Piece, en español, se han estado esforzando, por sacar traducido, al español, cada nuevo capítulo, cada vez que salía en inglés, y en muy poco tiempo, si no hubiese sido, por vosotros, dudo mucho, que la comunidad de One Piece, se hubiese vuelto, tan grande, por lo que de verdad, mis más sinceros, agradecimientos, pues hasta aquí, el vídeo, Nakamas, al final, para lo normalucho, que me ha parecido, el capítulo, cuando lo he leído, tras haber escrito, todo el guión, de la review, me parece, que ha acabado, estando bastante decentes, que creo que, hacía muchísimo tiempo, que no había un capítulo, con tantas cosas, que comentar, y eso siempre es bien, como siempre, agradeceré muchísimo, que le deis un buen me gusta, que apoyéis a tope el vídeo, si os ha gustado, recordad que en la descripción, tenéis tanto mi Twitter, en el que os informo, casi al instante, cualquier más importante, One Piece, y de cuando salen, los capítulos del manga, en español, como el Twitter, y el llenar, de quien me colorea, las imágenes del manga, para que vosotros, también podáis tenerlas, y ya por último, agradeceré muchísimo, que os suscribieseis, para muchos más vídeos, de One Piece, hasta la próxima.